¡Hola, Géminis! Hoy es martes 11 de mayo de 2021 y, por cierto, hoy voy a hablarte de cuándo puedes hacer la ducha de sal para abrir caminos en tu vida. Si hay alguna situación que consideras que está atascada o que no evoluciona o si crees que alguien te tiene envidia, esto te va a sentar de maravilla. Presta atención a este vídeo y después te cuento cuándo se debe hacer, que, por cierto, ya te anticipo que no es hoy. Luego te cuento todos los detalles. Y las sensaciones intuitivas pueden ser muy poderosas en tu naturaleza personal. Si el instinto te indica algo, es mejor que le hagas caso. Sin embargo, no es un arma infalible de por sí. En ocasiones todo eso puede fallar y no pueda ser que quede más remedio que contrastar con hechos comprobados lo que te dice el estómago a ojos, o sea, lo que son las sensaciones personales. Los remordimientos no son nada de lo que tengas que avergonzarte, ni muchísimo menos. Quizás tengas la sensación de que algo que hiciste o dijiste haya provocado un mal innecesario a alguien. Sin embargo, el remordimiento es algo que debes administrar con mucha cautela. Puede que no tenga fundamento en esta ocasión y compruebes que esos sentimientos no tienen sentido porque nada de lo que has hecho ha sido la causa auténtica de ese supuesto mal. En breve estarás diseñando una estrategia para conseguir una meta que te hayas propuesto. No pienses que se trata de nada tan importante como para cambiar el curso de la historia, pero sí lo suficientemente significativo como para cambiar algo el rumbo de tus días. Lograr obtener un título formativo, por ejemplo, adquirir una habilidad como hacer sushi o mejorar algún aspecto de viejas aficiones como dibujar o hacer música, pueden ser metas más que interesantes en el caso de que tengas alguna similar, que te pueden dejar un dulce sabor de boca y concentrar tus energías hacia la satisfacción de micrologros conseguidos. Algunos conflictos que no estaban en tu radar pueden desanimarte un poco, pero eso no es suficiente para vencerte ni muchísimo menos. Muy grande debe ser el obstáculo para que te eches hacia atrás o te rindas. Mira con perspectiva al obstáculo, analiza sus balances de aspectos positivos o negativos, algo que se te da muy bien por cierto y te ayuda a superar cualquier tipo de traba. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud aprende a sacar lo que llevas dentro y si para eso tienes que aprender nuevas técnicas, hazlo sin dudar. Tu cuerpo pide a gritos que te descargues y que logres exteriorizar tus emociones de la mejor forma posible. Todo lo que no digas se convierte en algo tóxico dentro de ti. Sabes muy bien cuál es el camino para corregir esa tendencia. Para el ámbito laboral recibirás una buena recomendación de un trabajo que tuviste y del que fuiste de algunas formas bien visto en buenos términos. Será una sorpresa muy agradable para atesorar. Será una forma de darte cuenta de que dejaste una buena impresión, aunque en ese momento no te dirás cuenta al 100%. También hay un momento propicio para buscar un ascenso en tus responsabilidades, ya sea que ya trabajes y quieras ascender o que estés buscando trabajo porque no lo tengas todavía o no el que te gustaría y quieras opositar o inscribirte. Una serie de éxitos acumulativos ven ahora al final necesario para que puedas plantearte con fuerza delante de los responsables de tu empresa o si tuvieras alguna entrevista próximamente y conseguir una mejoría en esas condiciones financieras y en tu estatus profesional. Vamos, que vas a sacar valor y talento de donde haga falta. Para el ámbito económico financiero debes ser muy realista a la hora de analizar tus posibilidades con vistas a llevar a cabo alguna compra o una inversión. Tener un buen dinero en cuenta te puede dar la sensación equivocada de que tienes capacidad para hacerlo más arriesgado. Sin embargo, no es del todo cierto. Céntrate en la prudencia, sé paciente y sopesa muy bien todas tus decisiones. Y en cuanto al tema del amor, los lazos emocionales con tu pareja se verán muy reforzados por algún evento fortuito que os unirá muchísimo más. Quizás se trate de algo sin importancia, como un ligero desequilibrio financiero o algo más importante como una discusión con amigos o algún tipo de crisis familiar. Sea lo que sea, la ocasión os va a permitir darle más solidez a la relación que tenéis, centraros muchísimo más en quereros y todo al final, si se canaliza bien, fortifica el amor. Te sentirás con mucha más seguridad en la relación sentimental que tienes. Notarás y percibirás que aumenta tu confianza y la sinceridad se ha adueñado de vuestras palabras para hacer que todo sea más auténtico. Al fin y al cabo, lo que más queremos en la vida es tener una relación honesta en la que cada una de las partes sepa exactamente lo que espera y lo que puede dar. Si estás soltero o soltera, prepárate para una gran etapa de grandes sorpresas en el terreno del amor y de la intimidad. Vas a vivir momentos bastante intensos que hace tiempo que no vivías. Este, de hecho, es el tiempo que estabas esperando. Así que si estás conociendo a alguien y tenéis buena química y os lleváis muy bien, pues oye, adelante. Aunque sea virtualmente, todo es válido en ese punto. Y en cuanto al tema energético, hoy tu energía está muy, muy alta. De hecho, tu poderosa energía en este tiempo te permitirá reunir fuerzas para enfrentar con viejos demonios emocionales y existenciales que habías estado esquivando desde hace tiempo. Procura no pasarte de fuerza a la hora de hablar con alguien que creías tu enemigo. Cuidado. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que los planetas están aspectados de una forma muy positiva para conseguir superar cualquier obstáculo en dirección a una meta nueva que te llenará de ilusión. Los astros dicen, muévete hacia tus objetivos con determinación porque el resultado será muy positivo para ti. En negativo, ten cuidado y no permitas que algunos detalles pequeñitos dificulten tu visión del todo, del conjunto. Puede que algunos pequeños tropiezos te infundan algo de inseguridad, pero debes recuperarte pronto porque no tiene sentido detenerte en pequeñeces y además que no va, no es propio de tu personalidad el asunto de la inseguridad. Es más bien un reto o un desafío a superar. También ten cuidado y no conviertas algunas reflexiones sobre cosas que hiciste en el pasado en ceremonias de arrepentimiento o autoflagelo. Nada conseguirás pensando que podías haber hecho las cosas de otra forma. Tal como sentías, así actuaste y sobre eso no hay nada de lo que desdecirte. Y para los estudiantes vas a tener que poner un poco más de empeño en algunas asignaturas que claramente se te resisten. Ten en cuenta que algunas de esas materias requieren sobre todo memorización y la memoria, más que un atributo, es un músculo que se puede entrenar para conseguir que rinda lo mejor de sí. Por lo tanto, ahí lo tienes, claro. Además, tú eres muy inteligente con eso. Por lo tanto, no tienes nada de lo que preocuparte, sino todo lo contrario. Ponle voluntad, ponle actitud, ponle acción y son los ingredientes absolutos que necesitas para superar cualquier frontera. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día de muchas actividades en común. Pueden ser que ya convivas con alguien de este signo o puede ser que contactes con alguien de este signo, pero vas a sentir muy buena afinidad. Segundo lugar, con personas del signo de Sagitario, es un día muy creativo, divertido, con mucho sentido del humor. Las conversaciones se vuelven simples en el buen sentido del término simple, en el sentido de que las cosas se van poniendo más en claro, por ejemplo, pues en comunicarse, pues no va a ser una conversación compleja de estas rebuscadas, sino que va a ser simple, cercana. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes un día maravilloso, sobre todo en el plano familiar y personal. Si ya convives con alguien de este signo, la convivencia va a ser muy fácil, muy cómoda. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Y ahora, tal y como te he anunciado al principio, comentarte cuándo puedes hacer la ducha de sal. Mira, hoy la luna entra en su fase nueva, ¿ok? Pero hoy es martes y como siempre hemos dicho, los días en los que hay un proceso espiritual de por medio, como puede ser la ducha de sal, que es que se hace siempre en luna nueva, cuando cae en martes o en sábado, no es bueno hacerla. Es muy largo de explicar, ya lo hemos explicado otras veces, así que no me voy a enrollar en ese tema. Entonces, yo lo aviso hoy, porque hay mucha gente que está pendiente del calendario y me dice, pero si es que mi país ya pone que es luna nueva. Sí, pero acuérdate que es martes. Entonces, en martes, nada, tururú. Entonces, lo tienes que hacer mañana miércoles. Más allá del miércoles, no lo aconsejamos. O sea, si no puedes el miércoles, no lo hagas el jueves, espérate al mes que viene. Espero que escuches esto a tiempo y no lo hayas hecho ya. Si ya lo has hecho, no la vuelvas a hacer el miércoles. O sea, si escuchas este vídeo tarde y dices, ay, yo ya mire el calendario, ya la hice, pues no pasa nada. No va a tener el mismo resultado que si la haces en una fecha adecuada, pero no se pueden hacer dos duchas de sal en el mismo mes, ¿ok? Tiene que ser el día indicado. Entonces, tendrías que esperar al mes siguiente, que como siempre, nosotros las anunciamos. Siempre, siempre, siempre. Nunca nos olvidamos. Y por otra parte, si no sabes de qué demonios te estoy hablando porque seas nuevo en el canal o porque nunca hayas oído hablar de este proceso, es un proceso muy sencillo y ahora te voy a explicar todos los detalles. Y lo que viene muy bien es para quitarte de en medio envidias, para quitarte de en medio esas amistades que parecen amistades pero luego resulta que no lo son y que vuelan puñalitos, que no sabes de dónde vienen, pues vienen de ahí. Entonces, todas las envidias, todos los caminos cortados, todo lo que consideras que parece que no termina de avanzar en tu vida y que te gustaría que fuera más rápido, pues eso, le puedes dar una liberación muy interesante con este proceso. Para no extender más en el tiempo este vídeo, te cuento que hace bastantes meses, bueno, bastantes años ya, hicimos un vídeo con las instrucciones detallando paso a paso lo que tienes que hacer porque es un proceso muy sencillo, pero es muy importante que se haga en el paso adecuado y no anticipar nada, ni mezclar nada, ni añadir ningún ingrediente más porque no hay que añadirle nada porque cualquier cosa que se le añade altera la finalidad del resultado. Así que tal y como se explica ahí es como se tiene que hacer. Esto lo digo porque también hay comentarios a veces que dicen, ah, pues es que le he añadido tal cosa y me ha salido diferente. Pues porque no le tienes que añadir nada, alma de cántaro, hay que dejarlo como está. Entonces, te dejo el enlace con esas instrucciones abajo en la caja de descripción de este vídeo y también en el primer comentario de la sección de comentarios donde se escriben los comentarios, pues ahí verás uno mío que pone gabinete de luz y ahí pondré enlace, ducha de sal, dos puntos y un enlace y haces clic ahí y te lleva las instrucciones. Importante, mira completamente ese vídeo porque al final de las instrucciones te explico las sensaciones y contraindicaciones que puedes sentir, vivir o experimentar porque todo proceso espiritual que remueve energías tiene unas consecuencias que en este caso son positivas, por supuesto que sí que son positivas, pero tienes que estar consciente de que puedes pasar un día o dos pues con dolor de cabeza o con llorera o con llanto o con lo que sea. Y entonces es importante que lo tengas en cuenta, que escuches bien ese vídeo para que sepas pues muy bien las reacciones que van a pasar, para que luego no te sorprendas de lo que pueda pasar. Pero vamos, que es totalmente beneficioso que mes tras mes me dejáis en los comentarios lo bien que os sienta esta ducha, así que yo siempre os voy a seguir avisando del día adecuado que tenéis que hacerla. Así que acuérdate, el miércoles, por más que veas en tu calendario que entra la luna nueva en martes, nada, nada, tú el miércoles y ningún otro día más. Y el mes que viene te vuelvo a avisar. Y nada más. Ah, bueno, por cierto, y si hace mucho tiempo, mucho tiempo que viste ese vídeo con las instrucciones, siempre te recomiendo que vuelvas a echarle un vistazo cada X meses porque a veces con la costumbre creemos que un paso viene antes del otro o que cualquier cosa y lo cambiamos. Así que nada. Y por cierto, una pregunta recurrente que cada mes me hacéis. Ahí se explica claramente todo. Lo digo por las preguntas que luego son recurrentes y que se explican en las instrucciones, como lo del desodorante o lo de la crema o lo de las embarazadas. ¿Es que se explica? Bueno, lo de las embarazadas no se explica, pero siempre comento que no hay ningún problema por hacerlo estando embarazada. Pero bueno, eso ya es una elección personal. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana!